Hace unos días señores habíamos hablado aquí del adelanto de un dinero un niño de 10 años que su padre ya recibió 80 mil dólares pues resulta que este adelanto a este prospecto 10 años ha encendido las alarmas en la sociedad médica dominicana pues especialista recrimina que la presión por la decisión del padre recaiga en el menor y sería una lástima esta situación sería una pena que esto siga sucediendo pues señores antes de continuar con esto quiero agradecerle pues su sintonía de siempre por su apoyo condicional también gracias mil mi gente de nación MVP pues José Brea del Castillo pasado presidente de la sociedad médica dominicana de pediatría y actual titular de la sociedad dominicana de vacunología indicó este jueves que el adelanto de 80 mil dólares recibido por la contratación de un niño de 10 años emitido por buscatalentos en las grandes ligas debe encender todas las alarmas y motivar la intervención de los organismos de protección de los menores de edad dice él lejos de ser un logro para este niño que más bien es para el padre esto podría afectar de manera no adecuada el desarrollo a la salud integral de ese niño señaló el especialista el galeno le preocupa que sobre un menor de edad recaiga una decisión de tanto peso tomada por un adulto a su nombre o sea nombre del niño poniendo pudiendo señores despertar sentimientos de ansiedad frustración y en caso de que por alguna razón no pueda cumplir con el contrato estipulado pues esto pueda causarle más bien que daño o sea más bien que mal pues le puede afectar en la salud emocional en la física y le puede afectar desde el punto de vista social familiar y escolar enfatizó brea castillo el pediatra entiende que este tipo de casos donde se observa cada vez el compromiso de firmas desde la edad más temprana deben ser intervenidos y analizados por los organismos que trabajan en la protección del menor en la república dominicana y regulados por instrucciones internacionales señores y quizá mucha gente no se detiene a analizar esto por la razón que sea no se detiene de manera concienzuda a mirar esto pero todo lo que dice esta persona tiene sentido porque esto puede causarle al niño estamos hablando de un niño de 10 años solamente señores esto puede causarle esta ansiedad de saber que su papá tiene que pagar ese dinero ojo con esto señores y saber que el 50% de su dinero que aunque el papá quizá no se lo ha dicho pero el niño lo va a saber en un momento determinado que el 50% de su bono de firma ya está comprometido y esto sería algo bien bien complicado señores esto sería algo bien complicado así que ojalá que las personas que tienen que ver con este asunto pues hagan lo que tienen que hacer señores y que esto pare de una vez y por todas y que la mlb intervenga aunque ellos claro está ellos saben la mlb sabe porque ellos están involucrados en este tipo de cosas antes de continuar señores quiero por favor pedirle suscribanse dejen sus comentarios denle like recuerden que suscribirse es gratis señores ustedes pueden hacerlo háganlo lo tienen que ver todo el contenido vean lo que a ustedes les gusta así que señores ojalá que como dice pues el doctor José Hebrea del Castillo que se le preste la atención debida a esto y que esto cese señores y una vez por todas porque esto no puede continuar esto le puede hacer un gran daño eso no es cierto que le va a hacer bien esto le puede hacer un gran daño que puede ser que no también es posible gracias a ustedes por ser parte de esta gran familia nación en mi pie de aventura les saluda que Dios les bendiga